En los últimos 14 días, incluso sumando el de anoche, que cuando en la conferencia no lo tenía, se mantiene en un promedio de 1.100 casos por día. En el anuncio anterior, de la cuarentena anterior, veníamos de 15 días de un promedio de 1.000. Ahora tenemos un promedio de 1.100 casos por día, más o menos. Eso nos da una tasa de duplicación de 34 días de los casos y un R estabilizado en alrededor de 1.03. La ocupación de camas de terapia intensiva del sistema público está un poquitito abajo de lo que estaba en el cierre de cuarentena anterior, exactamente 10 camas menos, estaba en 2.70 ayer, 2.80 la otra vez, lo cual supone un 59% el total de las camas de terapia intensiva que tenemos destinadas al COVID. Por un lado, los barrios vulnerables, donde tuvimos un brote muy fuerte, que era 45, 60 días más o menos, que empezó en el barrio 31, pero después se llevó a todos. Ahí hicimos un esfuerzo de muchísima presencia del Estado, de mucha concientización, acompañamiento, aislamiento, y llevamos adelante a fondo el plan Detectar. Realmente la situación se controló, el R está claramente por debajo de 1 y la curva viene bajando fuertemente. En segundo lugar, el foco en aquellos que nos cuidan, en todo el sistema de salud, todos los trabajadores del sistema de salud, de geriátricos, que por su rol tienen un nivel de exposición al virus mayor, y además un riesgo de que si se contagia alguno, puede contagiar a todos sus compañeros de trabajo, o en el caso de los geriátricos, aquellas personas que viven en ellos. Por eso le damos tanta prioridad. Los testeamos todas las semanas. Se les hace el test serológico. Todas las semanas, ya llevamos 5 semanas, o sea, 5 vueltas a todos, con 175.000 testeos, de los cuales surgieron casi 1.800 casos positivos, que si no los hubiéramos identificado, hubieran seguido contagiando. Y ahora estamos sumando, como dije ayer, una nueva forma de testeo más, que es testear a los convivientes de aquellos que están contagiados, aun cuando no tengan síntomas. Porque hasta ahora el testeo se decía de los sintomáticos. Ahora le sumamos a convivientes sin síntomas. Eso surge de que el plan detectar y de las entrevistas epidemiológicas había un significativo nivel de contagio asintomático de los convivientes. Y lanzamos también lo que yo dije hace dos semanas, que es un test serológico de toda la ciudad para tener información más precisa. Perdón, un test de cero prevalencia de toda la ciudad, que es lo mismo que hicimos en los barrios vulnerables. Ahí les aclaro, les aviso a nuestros vecinos y vecinos de la ciudad que los vamos a contactar. O sea, los vamos a contactar, llamar por teléfono, mandar una carta avisándoles que si pueden sumarse a este testeo. Hace dos semanas también anunciamos aquí mismo un plan integral y gradual y muy cuidado de puesta en marcha en la ciudad, en la cual hemos sumado algunas actividades a las que ya había. Todo eso lo hicimos en conjunto con todos los sectores, con expertos, con los referentes de cada una de las actividades. Incorporamos la perspectiva de género, que es muy importante, en todo lo que hacemos en la ciudad. Ya le dimos gran prioridad a todas las actividades que se realizan en el espacio público. Ya hoy hay un consenso a nivel mundial de que en el espacio público, en el espacio abierto, el riesgo de contagio es mucho menor. Por supuesto apela a lo que decimos siempre y lo más importante que es la responsabilidad individual de cada uno. Nosotros del Estado hacemos todo el control que podemos hacer y seguiremos haciendo esfuerzos por mejorarlo. Pero eso de ninguna manera reemplaza el control, la responsabilidad de cada uno de seguir las medidas de prevención. Lo que tenemos que hacer ahora es consolidar esta primera etapa. Consolidar la primera etapa que anunciamos en forma muy detallada hace dos semanas, cada actividad con fecha, hora, protocolo, detalle, tenemos que consolidarla, ver qué funcione, seguir verificando que la gente cumpla con las medidas de aislamiento, con lo cual vamos a mantener y consolidar todo lo que estaba previsto en la etapa 1, como estaba ya previsto, porque esto estaba ya decidido hace tiempo en la decisión administrativa 1.289 del Gobierno Nacional y en línea con lo que sucede en la provincia y en otros distritos, vamos a continuar con la apertura gradual de industrias que dan mucho trabajo a la gente. Las empresas, las industrias tienen que procurar la movilidad de sus trabajadores porque el transporte público sigue y va a seguir siendo estrictamente para los trabajadores de las industrias, de las actividades esenciales. La única manera de salir adelante es que salgamos juntos y yo confío que lo vamos a poder hacer. Por eso les pido que cuiden a sus compañeros de trabajo, cuiden a sus amigos, cuiden a sus familias, a sus seres queridos. Cuidémonos entre todos. Cuidémonos entre todos los trabajadores, cuiden a sus familias y cuiden a sus familias. Cuidémonos entre todos los trabajadores, cuiden a sus familias y cuiden a sus familias. Cuidémonos entre todos los trabajadores, cuiden a sus familias y cuiden a sus familias.